¿Qué pasa para los que llegamos tarde a la fiesta de la electrónica y de la computación? A la fiesta de los ordenadores, de la programación y del funcionamiento del interfaz hombre-máquina. Bien, cada día vemos cómo todo está controlado más por ordenadores, la domótica, el control ya de los ordenadores de las cosas cotidianas, lo que le llaman hoy el Internet de las cosas, pues ya se ha introducido en toda nuestra forma de vida. Entonces, ahora los niños, muchos de los niños y adolescentes y jóvenes que actualmente estudian, y algunos que ya estudiaron desde hace algún tiempo todo esto de lo que os voy a hablar, no les resulta nada nuevo, pero yo voy a hablar de Arduino. Vamos a hablar de este sistema, que es Arduino Uno. Es un kit, vais a ver este kit tan precioso, que lo he abierto. Os he hecho un unboxing de este kit para que veáis lo completo que es, y algo que he adquirido y que compré en la pandemia, creo que me costó unos 8 euros durante la pandemia. Arduino se definiría como un microcontrolador de código abierto. Esto suena a chino. De lo que estamos hablando es de cómo funciona un ordenador y de cómo un ordenador controla unas máquinas electrónicas. Y cómo nosotros podemos programar ese ordenador y hacer funcionar una infinidad de máquinas. Entonces, esto realmente requiere muchas horas, y por eso quiero empezar esto un poquito antes de Navidad, porque en Navidad sí dará tiempo a aprender a hacer alguna cosa sencilla con Arduino. Es bastante más fácil de lo que parece. Entonces, adelante, no voy a entretener más. Vamos a hacer el unboxing de un kit de Arduino Uno, que hemos adquirido por menos de 10 euros. Y veréis qué cosas más bonitas se pueden hacer con esto. Ahora que ya algunos hemos pasado el medio siglo, no podemos cerrarnos las puertas a cosas muy interesantes como esta. Os animo a todos, jóvenes y mayores, nuestra iniciación a la electrónica, la electromecánica y la computación. Muchas gracias. Esta caja lleva más de tres años sin abrir. La encargué en la pandemia y es el kit Arduino Uno. En aquella época me costó aproximadamente 10 euros. Veréis qué completo es este kit con el que vamos a conseguir comunicar un ordenador con un grupo de aparatos electromecánicos, electrónicos, en una serie de vídeos que haré. Esta es la placa principal de Arduino. Ahora la vamos a ver con más detalle, pero sobre todo tiene un microprocesador, un microchip, que es en el que se introducirá la información para el control de los proyectos que hagamos, mediante una programación con un software sencillo, con un programa sencillo, que va en Java. También tiene una entrada para conectar con el ordenador, una conexión USB y una conexión de voltaje de 5 voltios, que es el voltaje básico de Arduino, aunque el voltaje por supuesto lo podremos manipular a nuestro antojo. Tienes unas entradas y unas salidas digitales y analógicas, en esas regleteras arriba y abajo. Veis la entrada a USB y la entrada de alimentación de voltaje continuo. Y esto que os estoy señalando es el oscilador de cuarzo que dará la idea a la máquina de el tiempo. Es un controlador, un oscilador de cuarzo que es básicamente un reloj. Mirad que también en el kit vienen una serie de displays digitales totalmente programables para nuestros proyectos. Son coquetísimos estos displays digitales. Los ponemos por aquí, vamos a ver qué más hay por aquí, en este kit de Arduino. Hay una serie de elementos electrónicos, diodos, LED. Habéis visto ahí también, esto es un potenciómetro. Tenemos unas resistencias, hay condensadores, ahí hay unos pulsadores, una serie de elementos que necesitaremos para nuestros proyectos. Fijaros que bien este kit. Vamos a ver más cositas. Fijaros, un mando de control por infrarrojos para nuestros proyectos. Mediante un diodo receptor podremos controlar a distancia algunos de nuestros proyectos. Esta placa es un reloj. En uno de nuestros proyectos podemos hacer un reloj digital. Tiene ahí, este reloj irá alimentado, en este caso por una pila de botón. Y ese microprocesador es el que controlará el reloj. Y tiene también un pequeño oscilador, ese cilindro metálico. Es un oscilador de cuarzo, que es el que dará la idea de reloj. Tenemos más regletas para nuestros proyectos. Más pines. Vamos a ver esta otra pieza que es. Fijaros, esto es un relé. Esto es un aparatejo mecánico por el cual podremos controlar la activación o desactivación de algún elemento. Mediante un contactor, que es un relé. Es un aparato muy bonito. Estos relés, algún día abriremos uno para ver lo que tiene dentro. Más cosas. Aquí tenemos un servo, como los que instalamos en nuestros proyectos de radiocontrol. Si recordáis los vídeos sobre drones o sobre nuestro avión de dos metros que estamos haciendo. Llevan servos como este. Son pequeños motores que se controlan de forma muy sencilla y que son muy útiles. Esto es un motor de servo. Un servomotor. Vamos a ver qué más cosas tenemos que ver. Fijaos qué bonito. Un especie de joystick con el cual podremos controlar distintos parámetros. Como por ejemplo ese servo que hemos visto antes. O podríamos controlar más aparatos. Por ejemplo podríamos controlar ese relé con ese joystick. Aquí tenemos una botonera. Una consola de botones. que podríamos programar y con la cual podríamos hacer una máquina en la cual esos botones tendríamos los diferentes controles. Esto que tenemos aquí es otra placa controladora. en la que podremos, tenemos un microchip, un procesador, una serie de pines de entrada y salida. Y esto es un regulador. Un regulador con el que podemos parametrizar algún aparato. Mirad qué display más bonito digital. Qué preciosidad. Con sus controladores. Estos son microchips de una forma más sencilla. No tienen tanta apariencia pero son microcontroladores. Placas de microcircuito. Ahí tenemos las entradas y las salidas. Y es un display digital. Este aparatejo que tenemos aquí. Vamos a ver lo que es. Vamos a abrirlo. Es un controlador de proximidad. De ultrasonidos. Como los que tienen los coches para, por ejemplo, aparcar. Y con esto podemos hacer, combinarlo con los otros aparatos y hacer un proyecto muy interesante. Aquí hay otra placa que es un sensor de agua. Es un sensor que nos permite saber, por ejemplo, controlar si un tanque de líquido está lleno, está vacío. Por ejemplo, si un elemento está seco o hay humedad. Como veis, hay una diversidad enorme de elementos. Esto es un controlador magnético de presencia. Con esto podemos hacer un control de acceso a una puerta, un control de acceso a una máquina, igual que las puertas de los hoteles. Y esto es un motor paso a paso a paso que se llama. Esto es un motor en el que podemos controlar perfectamente el movimiento de ese motor a nivel digital. Y todavía quedan una serie de bolsitas aquí con más placas que no sé algunas ni de qué son. Pero sobre todo voy a enseñar una de las cosas principales. Es que es esta regleta tan sencilla que viene numerada con cifras y con letras. En la que tenemos arriba en rojo y en azul las regletas de voltaje. En la que daremos alimentación a los elementos que conectemos. Y digamos que esto es la regleta en la que físicamente iremos armando nuestros proyectos. Con todas estas cosas que hemos visto y con muchas más que hay. Porque Arduino, esto es un kit de iniciación, pero Arduino tiene muchísimos elementos más. Esto es la apertura a un mundo casi infinito de posibilidades. En los que podemos construir proyectos de robótica, proyectos de domótica. Recomiendo usar un pequeño soldador, un sencillo soldador de estaño. Es imprescindible para este proyecto. Algunas herramientas sencillas como unas pinzas, unos destornilladores de tamaño pequeño. Algunos alicates de corte y de presión pequeñitos. Unas herramientas sencillas para manipular estos elementos y llevar a cabo nuestros proyectos. Muy pronto, antes de nochebuena, espero ya presentaros mi primer sencillo proyecto de Arduino. Muchas gracias, espero que os haya gustado.